entre hammer y la luna nos va a llover pero hay que irnos contra esos dos alunar de? hammer sobre todo y la luna hammer primero ok a ver el lag hola el no acá estoy de 10 si ahora yo tengo el normal yo tengo ping de 45 tengo ping de 140 brasil como? 140 tengo yo es que mi conexión es de 30 que bueno yo tengo 195 si yo estoy en 180 yo voy abajo y arriba y adelante quieren que ayuden alguna linea en particular? ahorita vamos a echarnos hay que ver como se acomodan ellos a ver como esta bueno si no me voy al medio con con mario ahí esta el tanis ahí esta hammer abajo arriba no se ve a nadie al medio no tengo a nadie ah el lunar ahhh aquí anda el tarcus a mi ahhh aquí anda el tarcus a mi ahhh aquí anda el tarcus a mi ahhh se desconecto garland eso es más como eso voy a ayudar abajo me escuchan? ah el tanque evita yo voy para abajo ya voy para abajo ya ahhh es ahhh leonera quedo solo en medio y ahi me vuelo al medio ahora yo voy a irte contigo para ver si la matamos te evitas tu primero y despues yo Bien, ese volvio o ese volvio no quedó Ahí está Me quede, no, me quede fuera del cooldown Arriba, arriba para acá Oh, qué carrera, qué pego Siempre en la dieta es como para escapar y no sirve de nada O sea, regresa a donde está todo el peligro De una vez al boss Esperando un poco mana en mi vida Sí, yo también Agarremos estos minions o no Marks, ahorita Sí, dale, dale ¿Quién agarra el boss? Marks, creo, ¿verdad? Sí Bueno, ahí voy ¿Podríamos agarrar a Lunara en el medio? Sí Miren a Hammer abajo Bajo con el terror Así le paramos a Hammer Sí Sí, ahorita tenemos ella abajo Vamos a hacer una carga Al Hammer Vamos a usarlo pedacillos Vean Esta Hammer ahí Vuelvo al medio 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 Que Que Rompiendo ahí Aprovecho el mato Corre Mark, corre, corre Ay, corre Ay, corre Corre para el lado Que no era Clip ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Le diste click al mato? No, el blink ese que ocupa Ah, bien Ah Ah Odio ese blink Ahí está el Hammer ahí abajo Todavía jodiendo Les ayudo ahí en la pelea, amigos Si quieren En el centro Eh Vale Yo ahorita voy por el mando Está ayudado, ayudado Está solo El que veo es a Hammer Ya va Si, ya voy Vamos por Hammer Estoy muy lejos Bien Eh, no, pierda las líneas, eh Eh, Mario, quédate en el medio Quédate en el medio Ah, bueno Oh, vienen por mí, vienen por mí Si, no Vamos a estar cazando al Hammer Porque él va a querer estar sol Ah, me envenena mal Centro y tres No sabés que estamos en el servidor central todavía No estamos en Brasil Es cierto, con razón que tenía el mismo lag que antes Si Ah, es que anda Lunar abajo Ah, es que andan dos abajo Hay tres abajo Si, no, y está Diablo también Creo que Creo que vamos a tener que estar más juntos Porque sí Si Por donde está Kerry Vamos a juntarnos Ahora sí A matar a todos los de aquí Vamos No peleen en el Tark Vamos Vamos a encontrar Que Min La Hay Salvar Ok No 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 Man 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 Voy a estarme tratando de esconderme a matar Voy a matar a los bichos abajo Voy, ah ok Está mal furor en el medio también ¿A quién ha ido? ¿A quién ha ido? No, ya estamos en 10 Tenemos que estar todos juntos Pues si, ya no Ya no estemos solitos Vamos a matar su planta Tenemos que matar su planta o matarlas también en su voz No 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 Nobody No, que mal momento para quedarme sin mana No, maldición Corre, corre, corre 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 No, yo no tenía mana, no pude hacer nada No, ni falta Anda por Hammer abajo, mira Cuatro fuertes, hay que bajarles uno Hace Hammer, que no lo podemos Sí, matenlo y denle hasta el fondo Bájale, al gánzate Agarren el campo este de acá, yo voy a parar el campo de arriba El que no, el que era nuestro Ah, bueno, vamos Vamos a estar cazando al tanque Alguna torre aquí, no sé Sí, vamos a puchar abajo Que vienen para abajo, así que Sí, vamos a agarrarlos aquí, vamos a ponerlos en el pastito Dale Eh, los acompaño, me quedo arriba bajando el campo que mandan Te mandaron No, quédate ahí Ah, ahí está meciendo su Hay que esperarlo Bueno, me meto yo No, porque si me quedo sin shield Sí Ahí está ¿Cómo fuiste para del otro lado? En la barrera ¿Cómo no me agarraron tres de eso? Es el tanque Corre, corre Súbete en tu montura Súbete en tu montura Sabes que si no me subo la montura lo escapo Bueno, tal vez no No, porque él agarró el tanque Ah, top Agarramos top Ahora que viene Hammer para abajo Con todo un push Ya está en el buceo Wow, estamos super lageados Bueno, ya está super lageado Mierda ¿Qué hago? ¿Agarro el terror? Sí Agarralo Pues ahorita que El muradito Ya sale Sí, sí Voy a defender Vamos aquí con la placa Voy a defender abajo Aguas vienen Omar Corre, corre No, eule ¡Gracias! 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 Aparece que está escapando ¿Dónde está? ¿A qué lava? Alguien, ¿no? ¡Limpiamos! ¡Top! 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 ¡Limpiamos! ¡No! ¡Limpiamos! ¡Top! ¡Estamos bien ahí! ¡Tanque! ¡Tanque! ¡Bien! ¡Sigamos con el push! ¡Sigamos con el push! ¡Aún se muera! ¡Sí! ¡Sigamos con el push! ¡Ah! ¡Ya nos tenemos minions! ¡No! ¡Vamos a regresar! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡De vuelta! ¡Cuidado! ¡Va a ser este campo de ellos! ¡Este, este de aquí! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Banísima! El otro campo de ahí, el de ahí abajito Bueno Y destruyamos esta torre de aquí lado, luego Ya tenemos 20, ellos tienen 18. Ahorita nosotros ya podemos traer el Nexus Vamos a destruir esta de aquí en medio Bueno Listo Aunque ellos pueden... Ahí podían hasta entrar, pero Sí! ¡Sigamos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Es esta cámara! ¡Bueno! ¡Ah! ¡Agárrense a cámara! ¡Ah! ¡Aguérrense a cámara! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dábajo! 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 Me voy a agarrar rápido Vamos al de arriba ¿Es el split push? ¿Sí? Ah pues sí Sí, alguien que me agarrara eso Y agarra más suave ¿Qué hacemos entonces? No entendí Yo voy a agarrar la planta Ah, listo Ah, no entendí Que había que entrar ahí Bien, matamos a Malfurion Vámonos todos Bot, todos bot Junto con la planta Bien, y tenemos Otro terror armado Matamos el terror de ellos O hacemos un push Pues les faltan 30 segundos A los otros Bueno Sí, pero ese terror puede O sea, puede entrar Sí, vamos por el terror de él Total, tenemos otro más Sí, ok Vamos a morir Tenemos 118 O sea, millas Sí Van a huir por la torre de arriba Entonces No salvo a nadie Este hammer Los dos campos De este lado Sí, sí Me siguen todos Vamos Voy el de abajo Ahí está Vamos Ah Voy el de arriba Está agarrando Está agarrando Los podemos esperar por aquí Por Vamos al campo de ellos Mira acá Ajá Es el campamento de ellos Hay que esperarlos aquí Hay que esperarlos aquí Escóndense, escóndense, escóndense No, no le peguen Escóndense Ah, bueno También agarrió Que está allá Que está allá Por mal Furion Por mal Furion Bien Bien Ya Push Push aquí con los minions Push con los minions de en medio Hay que para que eso Ay Tenemos el terror No, ya sí Pero ya están aquí los minions Ya podemos Pero el terror Nuestro Alguien que busque Voy por el terror Ah Va a agar el terror No me si le muere Me parece que ya está la partida Voy por el terror El terror no llega Voy por Hammer Voy por Hammer Esa No llega el terror No llega el terror No llega No llega 14 segundos Ya lo tenemos Ya le metió el acelerador En la chancleta Apúrate Ahí está Bueno No llega No llega Ahí estuvo Estuvo lindo Estuvo lindo el partido Este Estuvo lindo Estuvo lindo Seguro hicieron trampa Los números no mienten Tenemos un top En nuestro equipo Algo hicieron Bárbaro Tico Tico Bárbaro